Sí, Carlos, te mando un abrazo. Primero, felicitarte. No es fácil llegar a un equipo como Cruz Azul, un equipo grande, y enseguida meterse en el bolsillo al aficionado. Y yo creo que esto tiene más que ver con, porque tenés talento, que con lo que imprimís en la cancha. La fuerza, la garra, la mentalidad. Eso que decís que cuando viene un argentino desde allá, lo primero que hace es querer ganarse el lugar para demostrar que sirve y después piensa en lo económico. Entonces, te felicito por este lado y por el otro lado la comparación de lo que decía Paco, ¿no? Vos venís de una institución que forma muy buenos jugadores, o por lo menos estuviste ahí, en Neubels. ¿Hay tanta diferencia entre lo futbolístico, no lo mental, de lo que nos enseñan allá con respecto a lo que enseñan acá? Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Ruso. Bueno, particularmente Neubels, la verdad que yo acá no conozco mucho cómo entrenan en las básicas, no tengo mucha idea, pero lo que era Neubels realmente era una escuela de fútbol. Era entrar a inferiores y aprender a jugar y no solamente a decir, bueno, agarra la pelota y va para adelante. Te daban un funcionamiento, un orden, una manera de jugar, de poder salir jugando de abajo, de juntar toques, de llegar al área con mucha gente. Creo que eso es la clave, porque una vez que te formaste en ese sentido, después, obviamente, el cambio a primera es complicado por las presiones, por todo lo que se genera, pero ya tenés una base formada y te sentís mucho más seguro cuando entras a la cancha. Yo creo que ellos te dan todas las herramientas para que cuando a vos te toque, tener más recursos adentro de la cancha. Buenísimo, pues seguimos con Carlos Rotondi ahora con el análisis puntual de mi querido Betau con respecto a su funcionamiento táctico y el nivel que de verdad tiene. No tardamos, esto es Punto Final.